HCH Policial Buenos días, a continuación le detallamos un amplio resumen policial de los hechos más relevantes ocurridos durante este fin de semana en Francisco Morazán. El sábado en horas de la noche en la colonia Villanueva Sector 8 fue ultimado un hombre identificado como Celio García Ruiz de 32 años, al momento que según testigos se encontraba jugando en unas maquinitas de una pulpería y fuera sorprendido por pistoleros desconocidos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida y hasta los momentos se desconoce si residía en la zona y el motivo de su asesinato. Como Gabriel Eduardo Chacón Larios de 36 años de edad, de oficio abogado fue identificada la persona asesinada el domingo en horas de la madrugada al interior de una lujosa vivienda ubicado en residencia Las Uvas de esta capital. Las hipótesis que se manejan hasta los momentos son varias, una de ellas es que dos individuos armados ingresaron a la residencia por la parte de atrás por un solar baldío, la segunda supuestamente por problemas pasionales, ya que el cadáver ensangrentado quedó en su habitación. Además, aseguraron que hace unos días atrás manifestaron que fue víctima de un atentado y desde ese entonces decidió contratar un guardaespalda. Mismo lo fue a dejar el sábado a las 8 de la noche.